Porque primero tenemos que reconocer cuáles son nuestros sabotajes. Muchas veces pensamos que pues no tenemos suerte o que no tenemos fuerza de voluntad y que yo simplemente no puedo lograr las cosas y los demás sí pueden. Pero pues ese es un engaño de nuestro ego realmente que nos mantiene en la zona de confort. Entonces justamente el sabotaje está muy relacionado con la zona de confort. La zona de confort no es un lugar donde te sientes, ¡ay, qué padre, estoy súper cómoda! Sino que aunque estés en la insatisfacción o, por ejemplo, no estés podiendo cambiar tus hábitos o no estés transformando algo de tu vida, prefieres mantenerte ahí porque es algo que tú ya conoces y como ya lo conoces, pues es como tu zona segura. Esa es la zona de confort realmente. Entonces, cuando queremos cambiar algo en nuestra vida, nuestro ego, que siempre nos mantiene con la supervivencia, empieza como a detectar que esto podría ser un peligro para mí porque es algo desconocido. Porque yo durante años he comido igual o porque yo durante años he tratado igual a mis hijos o porque yo durante años he tenido el mismo tipo de hábito o acción que tomo o relación, ¿no? Puede aplicar para muchas situaciones. Entonces, cuando yo quiero cambiar algo de esta situación, pues mi mente se va a resistir y por eso es que nos resistimos tanto al cambio.